¡Hola futuros compañeros del Valhara! Bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris, con... ¡Sí señor! Uy, estaba oyendo un clúster y digo... ¿Veis que tengo ya 76 clústeres? Y he dicho, pues he ido pillando clústeres para ir aumentándome cositas, pero es que ya las tengo todas. Así que me como una mierda. La verdad es que quería ir pillando y todo esto. Juega con los poderes, reúnete con Grinch en la nave, descarga daño. Que por cierto, ya lo digo porque es que están... Que todas las misiones secundarias que hay por aquí, todo esto... O sea, las misiones secundarias como estas, que son misiones secundarias, las haré yo... No, no las haré yo, las haré... ¡Joder! Las haré en cámara. Pero... Las misiones que hay por el mapa y todo esto, las haré yo fuera de cámara para poder divertirme con algo. Porque os digo que estar... Estar pendiente de... Estar una semana sin jugar a esto para que lo veáis... Me parece... Que no es para tanto, o sea... Tuki. 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 ¡Fuera! 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 Uy, casi me da. Venga, hijos de puta. Coño, voy a toda hostia, eh. Uy, casi me da. Uy, joder Me cago en Dios Ahora que no me halle Corre, pedazo de mierda Por aquí Si no me hago el oro Ya lo haré yo fuera de cámara Mierda Eso me ha quitado Muchos segundos de Ole Rastro llameante Ya tengo la dustepadora Que os digo que mola un huevo Es una de las mejores armas que hay en este juego 5.000 No subo de nivel Así que me como una mierda Tengo la dustepadora ahora No Tengo esta Que mola un huevo Que haces Mierda Haces esto Y a tomar por culo Si me tiras ese ¿Recuerdas cuando Pyrrhus fue en la pelea con ese reportero? ¡Eso era una mierda! ¿Crees que puedes hacer más daño que los dos hicieron? Voy a ir a... aquí Esta es la secuestramatic Me muero un huevo A ver si Y... me como una mierda Así que... ¡BEN! Boca negro La verdad es que prefiero esto ¡BOOM! Dios como adoro esa mierda Mío ¡Hola! ¡Viejo amigo! Creo que a este le afectaba Joder puta ¡No! ¡No! Joder puta Mierda Me voy a pillar Mierda Mierda ¡Ah sí! Mierda Mierda Que le he dado a otro botón si quieres Mierda 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 No meta ligeramente Mierda Mierda ¡Mierda! ¡Mierda! Mierda ¿Qué tenemos por aquí? Más munición, ¿no? ¡Oh! Se de gilipollas Aumenta aún más la potencia de tus puñetazos Y lo lejos que puedes lanzar a la gente Me aguento Puedo mejorar algo Aquí no Aquí no Y aquí tampoco Pues muy bien Siguiente misión Ah Bien, pues bueno Es que he visto este sitio Y obviamente tengo que ir A hacer cositas Venga, para arriba Como voy a toda hostia Me importa todo una puta mierda Vámonos allá Es que tío No sé por qué han puesto coches Es que voy más rápido que un coche En todo su esplendor ¿Habéis visto de que hay En ese techo Por ejemplo En estos techos hay un huevo de clústeres Ahí engarzados ¿Qué pasa? Que no puedo cogerlo Y todos los demás Los he cogido ya Así que Aquí no Aquí no los he pillado Por si acaso Por si acaso Me decíais por los comentarios Oye, que prefiero que me enseñes Cómo pillas todos los clústeres Pero es que me estoy dando cuenta Que es que si no me Me muero del asco En mi casa Y no me apetece Lo siento para todos Aquellos que querían Todo esto Pero es que es un coñazo Tener que estar esperando Una semana Para hacerlo Esto para mí Hombre, si los pillo del camino Pues bien Y luego así Provoca una carnicería ¿Oye? ¡Ah! ¡Ay! He roto una alta Todavía Lo he visto sin querer Yo voy a ir haciendo ¡Ay! venga cojones tío ¿qué cojones pasa? es que ¿qué pasa? que me pega un hostia así por el... coño ¿puede ser que me dé algo? creo que no voy a conseguir el... si me acerco mucho... vale, ya lo he pillado a cajarla... no voy a conseguirlo... no, no lo consigo... es que anda que no... es raro esto eh... si, si, que no... que no es de puta coño... que si, que te calles... deja de bailar... puto satánico... de mierda hay que ponerle la existencia más difícil de la actividad caos... pues no he conseguido la fácil... imagínate la difícil... ah, dejó... pues el clúster es mío... lo bueno es que como saltar no te... no te toma como si fuese... una situación en el que... haces... correr o planear... o sea que no te consume energía... pues es la hostia... te puedes ir saltando y tomar por culo... no, con esto será esto... buenas... uy, perdón... fuera... chilepollas... ven aquí... toma... a tomar por culo... fuera... pero algo así... ven... lo de dinerico... no tomas por culo... se acaban las chilepollas ahí... no hay que decirlo... en la급idad... un de las lieutenant... una de Zindyak... está esc distortando... como una persona regular... en la simulación... cojones... va por culo... coño... guía... a tomar por culo... guía... Le he pillado de primeras al tío que tenía que hacerlo A tomar por culo Hola, sí Vuelve aquí, pedazo de hijo de... Pero tío, que rápido va ¿Tú? ¿Pero qué cojones? ¡Oye! ¡Te estés quieto! ¡Coño! Sus muertos Ya tengo la estupenda... No Ah, reúnete con Kinshi Vale, perfecto Vamos para allá Como tenemos que reunirnos con los dos Pues lo vamos a hacer Total ¡Qué mazo! ¡No! 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 Estos sitios se nota un juego Que son sitios emblemáticos del antiguo juego Porque ese que habéis visto ahora Es el de... El del chulo playa Pues esta vez la experiencia Pásalo cuelo Camp David Es que hace las cosas muy raras Está muy raro El... Tenía el cuello como muy salido ¿No? Una misión Elimina el programa rebelde Acaba con la estropazín Altera las leyes de la... De la realidad Energía ilimitada Carrera energil... ¿Qué? Vamos Voy a hacer un espacio estable Para trabajar desde dentro La simulación Hay varias cosas que puedes hacer En torno a Brixton Para que pueda establecerlo También debería ser capaz de crear Un upgrade Para tu blast Y follemos Y ya está Lo siento Soy hetero Si fuese Viviría con el otro también Pero me va las tías Lo siento Vale Reúnete con quien se la nave Joder si nos hemos reunido Pero bien Creo que era la parte de arriba ¿Verdad? Güey Eh Que me da por cierto Ya es carga daño Piratea Rimrobs Desestabiliza el sistema Fuck it Vale Pues... Uy Estudia nada de subir de nivel Pues venga vamos a ello Adentro Dios conocimiento Si porque no tengo ninguna otra Joder Os estoy jodiendo la mente ahora mismo Vamos pues ya Me encanta Porque cuando sales del sistema Es como morado Y ahora que entro en el sistema Es rojo Vamos Vamos para allá Necesito información De la zona En torno a fuego amable Hacen eso Y veré Que datos Que puedo coleccionar Tranquila Tranquila Estoy en ello Además que necesito ir Uy Que coño ha sido eso Ah que He pisado a alguien sin querer Que tonto soy Vale Pum 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 Que se pega A los enemigos Y por una persona Pestosa Obvio Pues obviamente La dostepadora Y ahora voy Voy a mirar una cosa Industria Hombre Industria Ondas explosivas Los bufs Disparados Desde esta arma Ahora explotan La verdad es que La dostepadora Un huevo La remix Es una mierda Y creo que se recarga Oh se recarga Madre Se recarga Sola Compañero Voy Piratea Piratea Tuki 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 Taza el puñeto Voy Nada ayuda más que una pequeña destrucción A los sistemas de ZIN Vea qué tipo de mayhem Pum Oh dios 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 Que tengo que matar a gente también Para que esto Me cago en Pues te lo comes Hola Ahí va, cabrón Yeah, buddy Alguien doy ¿Necesitáis más? Bueno, pues nada Si necesitáis más Yo os doy más No pesa nada Vámonos Dinerito fresco para sacar Yeah, boy Yuhi Tengo dinerito Sí Dámelo Dámelo Que sabes que quiero Daño No Combate Superfuerza Voy a irme a hostias Con tu cristo Veamos Daño Explosiones Y fuego Mierda No tengo dinero Y sigo sin Tener nada No tengo nada Iniciar destrucción De virus Voy Ah, pero esto Es lo del Oh, lo de matar Perfecto Con la dostepadora De puta madre Hoy va Bien divertido Una B Mierda Esto se lo tengo que meter a alguien Mira que colegas Uff, que cosa más arquerosa Vale No Hacer puñetas Hacer puñetas Esto, wow Yo ahora hago así Vengo a buscar aquí ¡Hombre! Este es mío, ¿verdad? Pues ha quedado buena tarde Que como se cargan Hijo de puta Aunque no, no ¡Puey! ¡Gracias! Hijo de puta ¡Puñeta! ¡Pues! 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 Uy, que ya me he pasado Ven aquí pedazo de mierda Venga, sí Uy, te has quedado pillado ahí ¿O qué pasa? Ah, toma Vale Obviamente Voy a hacer esto Pero esto ya No sé si Pues no voy tan rápido como quisiera Estos clusters son buenos Salta, coño Bueno Vámonos Es aquí, ¿no? En hacer esta mierda Bueno No quiero hacerlo Es que si me pongo cerca Me hacen hacerlo Así que no me sale de los huevos Los clusters ya los iré pillando yo cuando sea Cuando me aburre en casa Diga, vamos a ir pillando mejor Aquí Bueno, qué mierda Hola Hola, hola, hola Toma ¿Tú dónde vas? Es un simple cérbol, lo sé ¿Tú qué? ¿Tú qué? Siguiente Acaba con la tropa Zinn Vamos a intentar hacer esto En lo que me queda de tiempo Cinco minutillos y eso Hago esto y ya Hago esto y ya Porque si no Hola Tú de sin da house Tú te expiras A tu puta casa Bueno 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 No he hecho eso Pero Coño ¿Qué? Te 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 divertís Pedazo de Ñordo Y ya está Y este cluster es Para mí Me cago Me cago Me cago Me cago Me cago Cuando eres el head De state Sigue tu propia regla Y esta simulación Es de la misma manera Sí, pero esto En el siguiente capítulo Espero que hayas disfrutado Muchísimo de este capítulo En el siguiente capítulo Iremos a Hacer eso Y Poco más que contar Muchos de por visto Recordad Es un race gratis Así que aprovechados de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós